Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Os voy a enseñar cómo crear accesos directos desde cualquier navegador de una forma mucho más rápida que la normal. La normal ya sabéis que es la de pulsar el botón derecho y luego ir a nuevo, acceso directo, luego se introduce la URL, luego ponemos un título, etc. Esa es la forma tradicional. Lo que os vengo a decir hoy es que a la izquierda de la URL, más o menos ahí donde están los ajustes, esto es en el caso de Google Chrome, si pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos a cualquier parte del escritorio, incluso puede ser a cualquier carpeta, sortamos y tenemos un acceso directo creado. También lo podemos hacer con otros navegadores, por ejemplo con el Edge, en este caso sobre el candado sería, o en Vivaldi también, que es mi favorito, también sobre el candado, clic izquierdo, arrastramos, sortamos y lo tendríamos. Si queremos cambiar el icono, vamos a propiedades, cambiar icono, le damos a examinar. De la lista solo son archivos compatibles los que aparecen ahí y también BMP, desconozco si hay algún formato más. En este caso solo tengo esta flechita en ICO, aceptar, aplicar, aceptar y listo. Esto sería básicamente todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por la visita. Chao, chao.